Marimar Cuando al amor me llevo Marimar Un castellita soy El amor me llevo tras él Un sueño tolto fue Cuando mi vida cambió Cuando él Me reconoció Marimar Epa Marimar Cuando manda el corazón Todo siempre siempre Manda el amor Marimar Marimar Cuando manda el corazón Siempre siempre Manda el amor ¿No que no? Recordemos a la María Mercedes María Mercedes Para servirle al fin Bravo A ver, vamos a cantar todos María Mercedes A ver si recordamos la letra María Mercedes Para servirle a usted De mi familia Me encargo yo Mi madre Los abandonó Porque mi padre Jamás cumplió María Mercedes Para servirle a usted Un buen día Mi son cambió Compró un cachito Y me conoció Y me conoció Y al morir Un montón Me heredó Y aquí va el bailadito Felicita Del dinero No compró Pues al hombre que amo No lo tengo yo No lo tengo yo María Mercedes ¡Ey! María Mercedes María Mercedes María Mercedes ¡Ey! ¡Ey! Muy bien Muy bien Yo soy Thalia Y yo soy única